hola todos mis queridos seguidores para medial canal de hard of the magazine la madre de hali rompios silencio y hizo una declaración sobre dente sobresal a todos los detalles de estén en este video no olvides de suscribirte en este canal y darle me gusta en este video antes de pasar en estas noticias la madre de la directora hali vrem cehan habla después de permanecer en silencio durante mucho tiempo hizo confesiones sincera sobre su amante satürk oğlu la madre de cehan explicó que el principio no le agradaba suda pero la joven siempre se acercó bien ellos y al final se convirtió en una mujer maravillosa la madre de hali vrem cehan declaró la siguiente en su historia hubo algunas dudas sobre los primeros días sin embargo vi que era una mujer verdaderamente bien intencionada sincera y maravillosa continuó su existencia de una manera ostesa y amorosa ahora no tengo nada más que amor por ella ella es verdaderamente una futura novia maravillosa estas declaraciones de familia cehan describen en general el impacto positivo de su truco en la familia el joven actor de la familia como lo adoptó y el futuro el te vinculo que estableció también tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas la unión de su truco y el librem cehan llamaba la atención solo por el amor sino también por la armonía entre las familias los momentos románticos compartidos por el dúo en sus cuentas de redes sociales y las tomas espontanes cuando la familia se reúne acercan aún más a sus fanáticos y sus hermosas apariencias hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias a todos por ver mi vídeo adiós te amo